¿Qué quiere decir todos somos tú mismo empujados? Everybody is you pushed out. Vamos a hablar de manifestaciones, intenciones y las seis reglas que debes aplicar para atraer a una persona específica a tu vida. A lo mejor quieres atraer a tu ex que te dejó o a lo mejor quieres tener una relación con una persona en específico. Así que quédate en el video porque te voy a dar seis reglas cruciales para volverte altamente atractivo, emitir amor para que a esa persona no le quede mayor alternativa más que estar contigo. Satna, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marcia. Todos somos tú, yo, empujados. En inglés es everybody is you pushed out. Vamos a hablar de intenciones, manifestaciones y todo enfocado a atraer a una persona en específico. Tu mente subconsciente es la que rechaza tus pensamientos. Por eso, irla alimentando cuando más susceptible está, que es cuando te acabas de levantar o cuando estás a punto de quedarte dormido, o sea, al despertar o antes de dormir, es la manera más fácil de influenciarla. Joseph Murphy, en su libro El poder de tu mente subconsciente, además de ser un gran libro, explica cómo ha habido personas que han usado que han usado la mente subconsciente para incluso inventar cosas, downloading information, bajar información. Y recomiendo mucho ese libro para que puedan entender un poquito sobre cómo funciona tu mente subconsciente y el poder que tiene. Todo el poder que tú mismo tienes a través de tu mente subconsciente. Ok, primero, lo primero que les iba a decir y es parte del título es fija una intención. Digamos que Juan, yo fijo la intención de que Juan me busque. Yo fijo la intención de que Juan me envíe mensajes. Fijo la intención de que Juan sienta amor por mí y me llame y me busque en mi casa, se de vueltas alrededor de mi casa, esté loco por mí, me invite a salir y solo quiera estar Juan conmigo. Estos son ejemplos de cómo fijar intenciones. O sea, yo fijo la intención de que Juan me busque. Es hacer la afirmación como en el momento presente y darla por hecha. La intención al subconsciente para que cumpla el orden. Sí, le tienes que dar la orden al subconsciente bajo el poder de la intención. Entonces, la intención es una herramienta clave para la manifestación. Neville Goddard habla de ello, Abraham Hicks habla de ello, Bob Proctor habla de ello, del poder de la intención. Yo misma las practico. Yo lo que hago para manifestar cosas es grabo afirmaciones y las dejo reproduciendo en la noche en un volumen bajito para que así me deje dormir. Pero de esa manera estoy alimentando mi mente subconsciente con afirmaciones que a mí me sirven. Son como mantras. Y te vas a dar cuenta cómo es que tus manifestaciones van a suceder más rápido. Empiezas a soñar con tu persona específica. Empiezas a soñar con su nombre. Esto es plantar la semilla, como dice Neville Goddard, en tu subconsciente y todo y por lo tanto se va a manifestar cuando ya está plantada. Aplicaciones para hacerlo las pueden bajar. Hay una que se llama subliminal. Cobra una mensualidad, pero la maravilla es que te permite grabar las afirmaciones que tú quieras gratis. Tiene una parte donde tú grabas las afirmaciones y las puedes reproducir en la noche con tu teléfono para atraer a una persona en específico. Digamos, tenías un novio, un esposo, una pareja, y esa persona te dejó y lo que tú quieres es traerla de regreso a tu vida. En lugar de maldecir a la persona o en lugar de repetir que te dejó, que es un gusano, que fue infiel, irresponsable, que fue un maldito y le puedes agregar mil cosas, en lugar de repetir esas afirmaciones negativas de la persona, si tú quieres que regrese contigo tienes que decir lo contrario, que regrese a tu vida. Entonces, tú tienes que imaginarlo a él pidiendo perdón, cumpliendo su rol de pareja, por ejemplo, más si hay hijos de por medio. Entonces, lo que tú puedes hacer es afirmar, Juan está conmigo, Juan está en el proceso de arrepentirse, Juan me pide perdón, Juan me llama para disculparse, Juan ha venido a pedirme perdón, Juan se responsabiliza por la relación, por mis hijos, me pide perdón, me dice que lo perdone, que le dé otra oportunidad, que quiere estar conmigo y cuidar de mí o cuidar de nuestros hijos o quiere rehacer la relación y hacer todo de su parte para volver a estar juntos y siendo felices. Esas son afirmaciones que tú puedes grabar en la noche y repetírtelas. Así que puedes afirmar, Juan está perdidamente enamorado de mí, Juan se arrepintió de haberme dejado y ha regresado y ya está aquí en mi casa y estamos juntos y felices. Si hay una tercera persona involucrada le puedes decir, Juan la dejó, Juan va a hacer realmente lo que tú le digas mediante las afirmaciones y las creencias que tú te implantes a ti misma. La primera regla es date amor a ti mismo. Nada está mal contigo. Segunda regla, medita. Medita en sentir amor por ti y luego irradia celo a Juan en este caso. Y la tercera regla es ten en tu vida las cosas que te hagan feliz. Que tu cabeza, en tu humor o ánimo gire alrededor, no de lo que pasó con Juan, sino alrededor de ti. Cuarta regla, ten una fe inquebrantable de que Juan va a regresar y te va a pedir perdón. visualízalo, visualízalo, crea la escena, siéntela, vívela, que no haya diferencia entre tu escena imaginaria y la realidad que estás viviendo. quinta regla, busca actividades que te hagan feliz, que te llenen, que te den satisfacción, haz ejercicio, come sano, arréglate, cuídate, mantén una actitud positiva, ve a trabajar con ánimo. Sexta regla, reconoce que todos son tú empujados, ¿ok? Así que Juan, eres tú mismo empujado. Juan tan solo es tu espejo y que así como hiciste que se fuera y te dejara, así también tú puedes volver a atraerlo siguiendo estas reglas o consejos, elevando tu vibración, alimentando tu subconsciente con las afirmaciones e ignorando la realidad negativa. Primeramente, sentirte feliz contigo misma. Como te repito, nada está mal contigo. Verás cómo poner estas reglas en práctica te hacen sumamente atractiva ante el universo, ante las personas que te rodean, que a Juan no le va a quedar otra más que volver contigo. Es lo que más va a querer. Otra cosa más, no guardes rencores ni odios. Esas emociones son como tomar veneno tú esperando que el otro se muera. Entonces, no le desees el mal a Juan porque te dejó. Además, esas emociones negativas destruyen lo que ya estás creando. Bueno, así que cuando Juan regrese, perdónalo, haz como si nada hubiera pasado, borra el pasado negativo y de esa manera evitas que se vuelva a repetir y sigue adelante con los proyectos que ya tenían de pareja. Es decir, no vuelvas con el ciclo de reproches o de reclamos porque eso lo va a empujar otra vez. Hasta aquí en este video de intenciones y manifestaciones y atraer a una persona específica de vuelta a tu vida. Sobre todo, un ex, una persona con la que tienes historia y quieres que esté de regreso a tu vida. Para sesiones personalizadas pueden enviarme un mensaje por medio de mi página de Facebook Despertar de Conciencia les voy a dejar el link o también un mensaje directo por Instagram. Les agradezco que también se suscriban a mi canal de YouTube les voy a también a dejar el link que le den like si le dan like lo que hace es que en el algoritmo este mensaje lo distribuye a más personas y como siempre como siempre les doy gracias y nos vemos en el próximo video Satna